Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-E Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vámonos y tropical Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para amos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bomba Ni uno trajo de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-E Y-O-Y-O-Y-E Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y